Estas acciones que estamos llevando a cabo, bueno, las decidimos dentro del bloque, de nuestro bloque, del Frente de Todos, de fijar un día, porque uno está constantemente en contacto con vecinos y vecinas, pero por ahí no se nota o por ahí no es tan organizado. Nos comprometimos a todos los sábados a la mañana salir a un barrio o a un pueblo, entonces el programa lo denominamos Concejales en tu Barrio o Concejales en tu Pueblo, para que, bueno, acercarnos, ponernos en contacto, recibir las inquietudes de vecinos y vecinas, ir a visitarlos si hace falta, estuvimos este sábado pasado en la localidad de 12 de Octubre, había gente que quería charlar con nosotros y no podía movilizarse, así que nos movilizamos nosotros hacia sus viviendas, y es muy interesante y es muy bien recibido, la verdad que nos llamó la atención lo bien que nos reciben los vecinos y vecinas, de acercarse y contarnos sus actualidades y sus cuestionamientos hacia el barrio, las cosas que quisieran mejorar, dentro de lo que es la actividad de sábados a la mañana, pero bueno, en 12 de Octubre se acercó alguien y nos dijo, está mi papá que quiere hablar con ustedes por un tema, bueno, ahí nos dividimos, algunos fuimos a charlar con esta familia, otros se quedaron recibiendo la gente que se acerca al gazebo, ponemos un gazebo que nos identifica, así que, no, no, es una linda actividad para acercarnos y estar más en contacto con los vecinos y vecinas, que por ahí es lo que muchas veces se nos reclama a los concejales y concejalas, ¿no? Sí, que no vayan en campaña, nada más. Sí, que no se vayan en campaña o que no nos acercamos a los barrios, por ahí no se visibiliza lo que uno hace con los vecinos, esta es una forma de visibilizarlo y de estar presente. En muchos casos son cuestionamientos que nosotros ya los tenemos vistos y por ahí trabajados, pero por ahí salen cosas, además de poder acercarlos, ¿no?, salen cuestiones de orientación hacia los diferentes organismos provinciales y nacionales, es informarlo a nuestros compañeros que están en los organismos nacionales y provinciales, mira, está este caso, tendrían que acercarse a ver qué pasa o cómo le podemos solucionar este problema a esta familia, así que es muy, hasta ahora hemos estado el sábado anterior en el barrio La Boca y este último sábado en el provincial. El próximo sábado, si no llueve porque dan lluvia, lamentablemente, esperemos que no, nos vamos a instalar en la plaza Héctor Martín Calegaro en el barrio Los Aromos, ahí vamos a estar también con vecinos y vecinas, y bueno, los esperamos a todos para escucharlos y ver desde nuestro lugar cómo podemos dar una mano para que aquellas problemáticas que los afligen se vean solucionadas.